Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana Elizabeth. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que no están suscritos. Por favor, por favor, por favor. Y bueno, el motivo de este video es acerca de pues la vanidad trans, ¿verdad? Nosotras como personas trans siempre buscamos la manera de vernos mejor cada día o pues de hacer, tratar de hacer un 100% aunque algunas no lo logremos tratar de hacer un 100% de transición o un transición 100% a base de eso pues hacemos lo que sea lo que es posible, lo que esté a nuestro alcance trabajamos, ahorramos sacrificamos muchas cosas por pues más que nada para hacernos nuestros arreglitos, ¿verdad? Con lo que es mi caso, pues sí, la verdad es que pues también también también, o sea, también les confieso que soy muy vanidosa soy una persona que siempre trata de verse bien de alegrarse de transmitir una buena vestimenta de oler bien más que nada es muy importante también oler muy bien o sea, no sé pero a mí en lo personal en lo personal un hombre cuando huele, huele muy bien delicio, huele rico así, o sea, digo es que ay, no importa que sea feo pero si huele bien pasa o sea, es que es la verdad o sea, en mi caso es así y bueno, les quiero contar que pues yo tengo una amiga que anterior o sea, siempre las influencias que tengo en mi vida o las cosas que me he hecho es a base de mis amigas porque, o sea, sí o no hermanas o sea, porque cuando tenemos una amiga más vanidosa que nosotras más pudiente que nosotras pues, o sea, se hace o se mete alguna cirugía plástica de todo por lo más chiquito que sea siempre, siempre nos queda el la cosita esa y obviamente no queremos quedar atrás o sea, sí y obviamente a nuestras mentes viene de que si ella se ve bien porque yo no o sea, si ella se operó porque yo no entonces hay como que una competencia entre nosotras sin darnos cuenta proyectamos una competencia hacia nuestras hermanas trans es puro marketing es puro marketing pero bueno o sea es decir ustedes me van a dar la razón y ustedes saben perfectamente que tengo la razón cuando una perra se opera las chichis la nariz o lo que sea obviamente estás ahí al pendiente y obviamente que tú también quieres hacértelo y obviamente que tarde o temprano vas a andar ahí toda cirugiada sí o no es verdad o es mentira y bueno esta amiga así platicamos hace un momento y hace un rato y me dice de que por cinco mil pesos me ponen las nalgas y yo de que qué, 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 qué por cinco mil pesos te ponen las nalgas de qué tamaño qué tan confiable o sea más que nada digo confiable porque o sea el el biopolímero o sea ustedes hermanas ustedes han oído hablar de esto del biopolímero biopolímero o biopolímero ay no sé qué chingadera sea eso total me dice esta armada de que se va a poner las nalgas por cinco mil pesos que biopolímero de que ya se lo van a traer de México para Monterrey que es súper barato y que va a tener el culo que siempre ha soñado en fin lo que no sabe ella es que al inyectarte o al ponerte biopolímero es un riesgo enorme probablemente sea muy muy barato al momento de ponértelo al momento de inyectártelo pero hermanas o sea ustedes como yo así como le dije a esta chica o sea debes de tener en cuenta qué va a pasar después de haberte aplicado el biopolímero cuáles son sus consecuencias cuáles son los resultados qué beneficios o qué qué es lo negativo que te va a traer a tu vida a la larga puede tener sus consecuencias no lo sé yo no la verdad yo en lo personal no no me pondría ningún litro ni mililitro ni litro ni ni mililitro ni medio litro ni un litro de biopolímero la verdad es que no o sea yo le temo esas cosas pero esta amiga está ansiosa de que hace ya varios años de que quiero o sea quiero las nalgas pero no tengo suficiente dinero como para pues para operármelas con un cirujano certificado lo recomendable y lo el consejo que le pude dar a ella es que es mejor de que ahorres y que te esperes dos tres cuatro años y te los pones no importa si llegas a la edad de anciana ponte las nalgas anciana y con buenas nalgas porque no levantar suspiros en algún tipo no sé porque estaba checando en internet y he visto casos en donde las personas se retiran el biopolímero y tiene sus consecuencias probablemente sea barato barato y económico al momento de aplicártelo pero después que las consecuencias estén haciendo su su trabajo o de que haya tu cuerpo lo haya aceptado mal y te traiga más consecuencias de lo normal yo creo que va a ser mucho más dinero porque debes de tener en cuenta que tienes que pagar un dineral para que te lo retiren vas a estar sin trabajar no sé cuánto tiempo probablemente durante un año no sé cuánto tiempo estés sin trabajar sin poder hacer esfuerzo esfuerzo punto número 2 ¿quién te lo va a quitar? ¿quién doctor hace o qué cirujano sea altamente especializado para abrirte? porque a lo que yo he investigado en Google es que en internet en YouTube y todo es que con el pasar de año pues la piel el biopolímero hace que la piel se muera o sea es una piel sin firmeza podrida sin textura sin definición entonces le dije a esta niña de que no no te lo hagas o sea espérate 7, 5 años no sé el tiempo que tú quieras tú ten tus nalguitas planitas mientras o sea vivita y coleando no no tienes ninguna enfermedad y pues o sea no provoques las cosas no le busques más a esto o sea nosotros somos muy vanidosas sí pero con el maquillaje puedes llegar a hacer muchas cosas no sé ponte esponjas lo que quieras pero no o sea no es que ella siempre ha sido muy flaquita y nunca antes había tenido piernas y se quiere que poner piernas de que glúteos y yo de que no o sea no te lo hagas con el biopolímero no por favor por favor por favor o sea checa videos en youtube en internet en google entonces pues o sea hay casos hay casos muy recientes o sea en youtube que las personas que se lo aplican se arrepienten con el pasar de tiempo y pues no es nada agradable así que no si no están suscritos a mi canal les pido por favor que se suscriban y también me gustaría saber si ustedes tienen una amiga igual de loca que la mía así que se quiera poner nalgas piernas con el afán de verse más bonita me lo hagan saber y espero de que aconsejen a esa amiga y que no lo haga por favor por favor por favor porque es muy riesgoso que no se aplique el biopolímero porque no es recomendable no es recomendable porque tiene sus consecuencias con el pasar de tiempo y con los años y la piel se desbarata y se hace horrible 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 o sea es preferible de que ande vivita y coleando y disfrutando de la vida y así flaquita planita sin algas sin hachas sin nada de nada los invito a que se suscriban a mi canal si es que no están suscritos por favor por favor por favor les mando un beso enorme enorme y nos vemos por la próxima bye